Este es el ritmo del rock shuffle y es un ritmo que va atresillado. La haré de la misma forma como había hecho el del rock and roll, de esta forma. La haré de la misma forma como había hecho el del rock. La haré de la misma forma como había hecho el del rock. La haré de la misma forma como había hecho el del rock. La haré de la misma forma como había hecho el del rock. La haré de la misma forma como había hecho el del rock. La haré de la misma forma como había hecho el del rock.